En las últimas horas, la Secretaría de Salud del Distrito confirmó que las vacunas de Sinovac y Janssen se terminaron completamente, quedando solamente AstraZeneca para inmunizar a la población mayor de 18 años en Buenaventura con primera y segunda dosis, y Pfizer, con la cual se están atendiendo de manera única a las mujeres embarazadas, las madres lactantes con 40 días posparto y los menores entre 12 y 17 años con conmovilidades. Cabe recordar que el biológico Janssen se había agotado hace más de 20 días en la ciudad y solo quedaban 600 dosis que fueron repartidas en la zona rural del distrito. Esta situación ha preocupado a los bonaverenses debido a que hay algunas personas que están a la espera de su segunda dosis de Sinovac, por lo que la Administración Distrital manifestó que deben tener un poco de paciencia y estar atenta a los canales oficiales y los medios de comunicación tan pronto llegue el nuevo lote de vacunas por parte del Gobierno Nacional. Estamos en espera de que el Ministerio de Salud realice el envío de las vacunas, ya hemos solicitado en dos ocasiones, teniendo en cuenta de que ya se acabaron los otros biológicos que se hayan dispuesto para el distrito de Buenaventura, estamos en espera de la respuesta por parte del Ministerio Nacional, del Ministerio de Salud, para informar a la comunidad donde pueden acercarse desde los puntos cuales estemos habilitados. A la fecha, 80.000 bonaverenses han completado su esquema de vacunación, según información suministrada por la entidad de salud del distrito.